¡Suscríbete al canal! Ser periodista es un estilo de vida, es una forma. Un individuo sin valores no puede ser periodista. Un individuo sin formación no puede ser periodista. Tiene que complementar todas estas cosas. El conocimiento, el manejo de la información, la investigación. Y si tiene un poquito de talento, pues la hace mejor. Y un poquito de acidito, ¿no? También de repente. Creo que se prestan estos tiempos, con estas nuevas tecnologías. Creo que debemos nosotros de irnos actualizando. Y la verdad es que es la pasión. Aunque no sé, no sé. En el caso de Victoriano, que lo conocemos, sabemos el tiempo, la trayectoria que tiene. Yo en lo particular empiezo por ahí del 83. Y la verdad que ha sido una constante. Y es un privilegio estar en este día con todos ustedes. Estar celebrando. Y de verdad hay mucho que celebrar el Día de la Libertad de Expresión. El periodismo para nosotros ha de ser el respirar, el siempre tener una manera objetiva de decir las cosas. Como dice Victoriano, con investigación. Porque no se trata nada más de ser un opinólogo, sino tener las bases de la información. El cimiento. La cimentación es importante. Fíjese que en Grupo Contrapunto editamos un libro hace algunos años que trata sobre periodistas más del norte. Agarramos a tres del sur, como todos los periodistas. Y muy buenos, ya vimos. Entonces, en esta ocasión, yo quiero hacer ya la segunda parte de mi libro, pero con periodistas del sur. Y me gustaría invitarlos a ser parte de mi siguiente libro. Invitarlos formalmente a una entrevista, que ya lo agendaremos. Pero por lo pronto, reglarles un ejemplar de este libro para que vayan tomándole sabor. Aunque no me lo regalaras, yo te lo iba a robar. Este es para ti. Contiene 46 historias de periodistas, que nos narran exactamente por qué eligieron la profesión de periodistas, por qué eligieron Cancún. Y anécdotas que nos fueron contando a través de las charlas que tuvimos. Y para mí fue aliviar, alivianado, recordar viejos tiempos cuando fueron los inicios. ¿Cómo fueron nuestros inicios? Y nos sirvió como una catástrofe de nuestra vida. Bueno, emocionados, acabamos. Y espero que a ustedes les encante el libro. Cualquier comentario, aquí está para ti, Victoria. Invítasenos, el directo. Por favor. Y para Maricarmen. Gracias, Sergio. Ojalá que este tipo de eventos no solo sea para compartir la sal y el pan, sino también que sea para unirnos. Creo que hoy por hoy el sur necesita aliarse, necesitamos unir fuerzas para no sentirnos desplazados y no sentirnos abandonados. Creo que hemos visto morir a varios compañeros y es bien importante que hagamos sinergia, nos unamos. Porque ahora sí, siempre lo he dicho en últimas entrevistas, unidos hacemos las cosas. Por supuesto. ¿En Vientenarro existe actualmente una absoluta libertad de extensión? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Estamos viendo a ocho meses de una nueva administración que consideramos que iba a haber una empatía de parte de la gobernadora por ser quien es, por tener la carrera que tiene. El día de siete, lamentablemente no vimos ni siquiera una ofrenda floral en el Monumento a las Piedras, que muchos periodistas del sur nos dimos a la tarea durante la pandemia de limpiar, de mantener en buen estado ese lugar que era de alguna manera nuestra bandera. Sin embargo, no hubo ningún posicionamiento. Esperemos que de verdad sea, a lo mejor fueron los tiempos, las actividades que se tienen con el Tren Maya y otras más, pero sí necesitamos tocar puertas y poner el dedo en la llaga para que se nos escuche. ¿En Vientenarro? Ella lo acaba de decir muy clarito, ¿no? Es lamentable que una persona que fue locutora en un medio de información... ¿Con más de treinta años ella misma lo ha hecho? Bueno, con muchos años, no sé la temporalidad, pero hay una distancia con el gremio, ¿no? Hay una distancia con el gremio y eso ya lo precisó ella muy bien. El día siete, quedan ahí los comentarios de ella precisamente para que repensemos, para que nos pongamos a pensar si realmente así va a seguir siendo esta administración. Todos teníamos muchas esperanzas de que las cosas iban a ser diferentes. Sí que las teníamos, Victoriano. Y nos quedamos con las ganas. Pero bueno, tiene tiempo de redirigir, direccionar esta nave y que no se olvide de nosotros, de los periodistas, porque somos los que hacemos el día con día y somos los que tratamos de llevar la información lo más veraz y lo más oportuna. La verdad que en esta tarea del periodismo es muy difícil estar distante el poder del periodista o de quienes ejercemos ese tipo de tareas, que pueden ser circunstanciales o pueden ser por vocación, por devoción, por pasión. Por pasión, pero que también requiere, es decir, en nuestro caso no dependemos económicamente de la administración pública, ¿no? Es decir, pero yo creo que el que de vez en cuando te envíen un mensaje, como decía ella bien clarito, ¿cómo va a ser que el día 7 de la libertad de expresión no hubo un saludo ni tan siquiera en los medios, ¿no? Gracias por su tiempo, gracias por la convivencia y ahí estaremos tomando su número telefónico para que en próximas fechas, tres semanas más o menos nos pongamos de acuerdo, llegamos a la entrevista. Empezamos a trabajar ya sobre el libro que... Muchas felicidades por este libro, qué bueno que tú reflejes el sentir de los periodistas. Ya luciste en el norte, ahora te toca el sur, tienes una gran labor que hacer y te felicito. Felicitamos a Chetumay TV, gracias por estar aquí con nosotros y por ser parte de esta gran familia de todos. Gracias, amigos, seguimos. Gracias. Gracias.